Bueno, es el día de la salud mental, ¿no? Siempre hablamos en general de salud con Roxy, en relación a la alimentación, prevención de distintas enfermedades. Pero, ¿qué pasa con este aspecto que es, me parece, lo fundamental? Si no anda bien esto, el resto no anda. El resto no anda, nuestro cuerpo no anda. El 25% de los mendocinos padece de algún trastorno mental. Y este año, la Organización Mundial de la Salud se ha focalizado sobre todo en los adolescentes. Viste que cada año tiene un lema como para concientizar sobre la problemática. Bueno, este año son los adolescentes porque aparecen estas enfermedades mentales en los chicos menores de 14 años. Entonces, por eso se focaliza en eso. Y ha aumentado mucho los trastornos mentales por la droga, por el consumo de drogas. La relación directa que hace rato nos vienen explicando, tienen como muchas veces suelen despertar, digamos, una enfermedad mental en el tema del consumo de drogas. Y también el alcohol, digo, distintas sustancias. Es una droga también. Tal cual. Legal, pero es una droga. Te escuchamos. Dale. Y vamos a saludar al doctor Manuel Vilapriño. ¿Cómo estás? Médico psiquiatra. Bueno, ahí decíamos que la última década han aumentado las consultas. Esto lo ves vos todos los días en el consultorio. Sí. Hay un aumento, en realidad es un aumento progresivo que viene ocurriendo en las últimas décadas. Probablemente en las últimas décadas notemos como un pico más dor. ¿Y esto qué se debe? Consultas en general, de los cuadros en general, hay algunos que de manera más frecuente que otros, ¿no? Porque estas cifras que vos dabas en Mendoza, en la Argentina en general son un poco más altas. Son del 29,1, el 30. Es decir, que uno de cada tres argentinos tiene la posibilidad de padecer alguna enfermedad psiquiátrica. Tal cual. Bueno, la gran mayoría de las enfermedades psiquiátricas tienen dos pilares en cuanto a la causa. El pilar clave es la predisposición genética individual, no solamente la herencia, sino lo que uno debe en los genes. Así como que tenemos predisposición genética para la diabetes, podemos tener predisposición genética para diabetes, para hipertensión. Para los tumores también podemos tener predisposición genética para la depresión, para la ansiedad. No es que tengamos la predisposición a la enfermedad, tenemos predisposición a determinados, a sintetizar determinados tipos de sustancias que si se alteran, pueden dar lugar a una enfermedad. No se puede escapar a esta realidad. No, sí se puede escapar en el sentido que yo puedo tener predisposición genética para alguna enfermedad y que esa enfermedad nunca aparezca. Es más, si nos hiciéramos un mapeo genético, todos los que estamos acá en el estudio, cada uno podría mostrar cierto riesgo para presentar tal o tal cuestión y sin embargo no presentarla. ¿Por qué? Porque no se ponen en juego los factores que lo disparan o si bien se ponen en juego no son suficientes como para dispararlo. ¿El genético y después cuál otro? Los factores psico-socioambientales. Es decir, es genoma por un lado, lo genético, lo biológico y por otro lado el factor ambiental, el ambioma, todo lo que tiene que ver con los factores psicológicos, personales del sujeto, los factores sociales, la sociedad en la que estamos inmersos y los ambientales en relación más que todo a su funcionamiento más íntimo, trabajo, familia y demás. Eso puede proteger, que esa genética no aparezca o al revés, puede dispararla a través del estrés. En algún lugar leí ayer que la primavera o los cambios de estaciones predisponen a la persona a sufrir algún trastorno mental. El viento sonda también afecta el aspecto psicológico. ¿Esto está comprobado, Manuel? Sí, los cambios estacionales en general están más relacionados con la descompensación de cuadros más bien endógenos, ¿cierto? ¿Y eso por qué? Uno dice, ¿cómo puede ser que en la primavera la gente pueda deprimirse más y la primavera es el renacer? Y en realidad tiene que ver con las modificaciones climáticas y cómo eso impacta desde el punto de vista de lo ambiental en esta cuestión endógena o en esta predisposición endógena que tiene la persona. Vemos los trastornos mentales más comunes al cual nosotros estamos haciendo referencia y ahí lo vemos. Depresiones, trastornos del humor, ansiedad tanto en hombres como mujeres, las fobias, el pánico. ¿Cuáles son las señales de alerta? Y sabemos que vos ahí en el consultorio, recién lo hablábamos, lo más común que estás atendiendo es la ansiedad, el pánico. ¿Son trastornos mentales frecuentes esto en consultorio? Sí, en general depresión, fundamentalmente los trastornos del humor pueden ser las depresiones o el trastorno bipolar en general. Lo que en general más se nota en cuanto a aumento de la frecuencia y más han aumentado son las depresiones y los trastornos de ansiedad. En la Argentina la prevalencia de los estados depresivos está cerca al 8%, lo cual es muy alto, y de los trastornos de ansiedad entre el 12 al 18%, eso es muy alto. Teniendo en cuenta cuadros que son metabólicos desde el punto de vista cerebral y que hay que tratarlos. ¿Y cuáles son las señales de alerta? Es decir, bueno, me está pasando algo y tengo que ir a un psiquiatra. En general, a ver, tanto en los trastornos de ansiedad como en la depresión, la persona se puede percatar de que algo no está bien. Los trastornos de ansiedad, en la depresión es como más notorio porque aparece la pérdida de entusiasmo, la pérdida de iniciativa, la incapacidad de experimentar placer por las cosas. Muchas veces viene acompañado de trastornos del sueño a mitad de noche o a final de la noche, alteración del apetito, el alivio. Es decir, esta definición de lo que implica depresión está relacionada con el comprimir, con el apretar, con el inmovilizar la calidad de vida. La persona lo puede detectar. En los trastornos de ansiedad también, pero ¿cuál es el problema con los trastornos de ansiedad? Los trastornos de ansiedad tienden en general a aparecer en la adolescencia. Por eso lo de la Organización Mundial de la Salud y su relación con la adolescencia. Tanto los trastornos depresivos como los trastornos de ansiedad y otros. ¿Cuál es el tema? Que muchas veces los trastornos de ansiedad, o la gente cree que no está tratada por un trastorno de ansiedad, cuando en realidad sí lo está tratada porque viene tomando, por ejemplo, benzodiazepinas, ansiolíticos, clonazepam, alparazolam, lorazepam, durante décadas. Prescripto por otros profesionales que lo están indicando, tal vez bien indicado, porque está relacionado, por ejemplo, con hipertensión. Pero es por un tiempo. Pero es por un tiempo. Claro. Entonces, el trastorno de ansiedad viene hace mucho sucediendo en la persona y lo está aliviando entre comidas porque es un alivio temporario y muchas veces inefectivo y que puede ser hasta dañino con un tipo de tratamiento que no es específico. Tal cual. Así que los trastornos de ansiedad están mucho más difundidos en la población de lo que la gente cree. Lo que pasa es que no son pacientes que habitualmente llegan a la consulta. Claro. Y haciendo referencia a lo que vos decís y decíamos que la Organización Mundial de la Salud se focaliza sobre todo en los jóvenes, vemos el detalle de lo que sucede en los jóvenes, lo que estamos haciendo referencia y vemos la siguiente placa. Decimos que los menores de 14 años, donde se detecta la mayoría de los casos, y a veces cuando se detecta no son tratados, lo cual vos hacías referencia. Con respecto a la carga de morbilidad entre los adolescentes, la depresión ocupa el tercer lugar, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años, el uso nocivo del alcohol y las drogas ilícitas entre los adolescentes es un gran problema actual, sobre todo en muchos países, y puede generar comportamientos peligrosos como prácticas sexuales de riesgo o la conducción temeraria, que aquí ocupa el primer lugar de muerte de niños, esto que decimos los accidentes de tránsito, y otro problema también son los trastornos alimentarios. Y ya que estamos hablando, bueno, lo que decíamos recién en el comienzo, el consumo de alcohol, las drogas, esto ha hecho disparar mayor cantidad de casos de esquizofrenia en los chicos. ¿Ves más vos en el consultorio y tenés además una clínica? De psicosis en general, la esquizofrenia está incluida dentro del cuadro psicótico. En general sí, en realidad el consumo de sustancias, no solamente la adicción, sino el consumo de sustancias que va desde el alcohol, marihuana, cocaína y demás, puede ser un disparador de genéticas dormidas, es decir, esto que hablábamos antes, es decir, uno puede tener predisposición a determinado tipo de cuadro y que no lo va a presentar nunca, y lo que hacen las drogas, lo que puede hacer las drogas a partir de su efecto distorsionador es dispararlo. Pero además de eso, supongamos que no desencadena una enfermedad psiquiátrica determinada, el consumo de drogas antes de los 20 o 25 años, de alcohol y de drogas en general, siempre lo decimos, no está aconsejado, hoy se sabe que provoca distorsiones cognitivas, que ese adolescente las va a terminar pagando la factura de ese consumo de adulto cuando su funcionamiento cognitivo, y no estoy hablando de deterioro de memoria, sino en la resolución de problemas, resolución de conflictos, no toma decisiones. Hay que tener en cuenta en la esquizofrenia, si se sigue un tratamiento adecuado, puede tener una recuperación satisfactoria, ¿no? Sí, tratamiento adecuado y detección precoz. Tal cual. Es como en todos los cuadros, lo mismo que en la depresión adolescente, mientras más rápido lo detecté, mejor. Y el estigma social, ¿no? Que esto, al tener este estigma social, no permite la adherencia a los tratamientos, y esto también es muy importante. Y es muy importante teniendo en cuenta que es el día de la salud mental, que es un poco también lo que intenta es concientizar sobre eso, ¿no? Tal cual. El estigma, el rótulo, tanto para la esquizofrenia, pero también para la depresión, para los trastornos de ansiedad, los aleja muchas veces la posibilidad de hacer tratamientos bien realizados, y los tratamientos bien realizados no solamente ayudan a recuperar a la persona, sino ayudan a disminuir la posibilidad de recaídas, y a que las personas tengan la calidad de vida que se merecen. Tal cual. Los trastornos psiquiátricos, más allá del daño que generan en el momento, por lo agudo que sean, si no aprendemos como sociedad a individualizarlo como son, que son enfermedades que le pueden tocar a cualquiera, que pueden ser abordadas y que pueden tener una resolución efectiva, lo único que vamos a terminar generando es una sociedad menos progresista en ese sentido, con mayor cantidad de personas que no se animan a consultar o no se animan a adherirse a los tratamientos. Y hablando de consulta, aquellos que quieran hacer alguna consulta, lo pueden hacer, y vemos el detalle, lo pueden hacer a través de la Dirección de Salud Mental y Adicciones, también pueden llamar al 0800-3334-884, o bien al Facebook, Dirección de Salud Mental y Adicciones. Manuel Vilapriño, muchísimas gracias. Muchas gracias, me hable. Bueno.